Juan Pablo de Jesús, intendente municipal, nos ha encomendado a todos los que trabajamos en su equipo darle puesta en valor a las escuelas y jardines para que tengamos el inicio de clase con normalidad y por suerte acá tanto en la Lucila del Mar, en la escuela número 11 y la secundaria número 14 Jardín de Infantes de Lucila del Mar, Primaria de Aguas Verdes y Jardín Infante de Aguas Verdes ha arrancado con normalidad, estamos muy contentos. Fueron varias las tareas que hicieron, creo que las más importantes tenían que ver con filtraciones Sí, por ejemplo en el jardín de la Lucila del Mar 905 hemos arreglado el techo, hemos pintado todo lo que tiene que ver el Jardín Infante hemos arreglado también los juegos del patio, acá en la escuela número 11 también hemos contribuido y haciendo el trabajo de la delegación, ayudando a los arreglos cotidianos y también el Intendente ha hecho la obra del ZUM que era muy necesaria tanto para la primaria como la secundaria ¿Y eso todavía queda por hacer en la escuela 11 fundamentalmente? Sí, en la escuela 11 estamos ya en la fase, en el tramo final del ZUM, en el jardín hemos concluido con todas las tareas tanto en el jardín del Aguas Verdes también hemos concluido y la primaria de Aguas Verdes también hemos concluido con los trabajos que nos han pedido la directora y también Juan Pablo en llevar adelante